El violín de llanco, de blanco el monte, fragmentos Madre, la selva canta, canta el bosque y canta la llanura y el roble que a las nubes se levanta y la flor que se doble en la espesura Cantan las oro, péndolas y el pino y en el verde trigal las amapolas En su cauce el arroyo cristalino, los troncos, los tallos, las corolas La tierra, el cielo azul, la mar gigante y las hierbas que bordan el barranco Rima en una canción dulce y vibrante que a llanco llega y que comprende llanco ¿Y quién era llanco? Llanco era un chicuelo tan rubio y sonrosado como la aurora Con sus ojos tan puros como el cielo y su alma cual artista, alma soñadora La música del campo le atraía y adivinaba un himno en los rumores Que el viento recogía al besar los arbustos y las flores Y en el gorgio matinal del ave y en el silencio de la noche grave Hallaba una canción tierna y sin nombre La canción sacrosanta del poeta que apenas puede comprender el hombre Siempre que del mesón de la bosada brotaban los armónicos raudales De un violín cuya nota cristalina es dulce cual la miel de los panales Y abandonaba llanco el pobre lecho como el jilguero de la oquedad del tronco Y fascinado, comprimiendo el pecho, escuchaba aquel violín Que blando o ronco, iba fingiendo con sublime encanto Una canción de arrullador cariño Y con los ojos turbios por el llanto ¿Quién tuviera un violín? pensaba el niño Una noche estival Toda fulgores Al entreabrir sus párpados al cielo Al entornar sus cálices las flores Arriesgóse el chicuelo A entrar al saguán de la posada Y a impulso de sus ansias ideales Tomó aquel rico violín de voz perlina Y le arrancó torrentes musicales Más puros que la fuente alabastrina Más dulce que la miel de los panales Al escuchar la música sonora Gruñieron los martines desvelados Saltó de la jaula el ave gimidora Y musos y criados Al ladrón, al ladrón Despavorido gritaron Despertándose del sueño Y sordos a los ruegos y gemidos Feroces Feroces Maltrataron al pequeño Y agonizaba y en su agonía Febril y estertoroso Repetía Madre, la selva canta Canta el bosque Y canta la llanura Y el roble que a la nube se levanta Y la flor que se doble la espesura Y las alondras que al tender sus vuelos Y las hierbas que bordan el barranco Y al espirar Aquel noble niño dijo ¿Verdad, mamita Que allá en el cielo Dios le dará un violín Al pobre llanco? Amén Amén Amén